Bien, gracias, muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a usted también. Las personas que lo quieran ubicar, ¿dónde lo pueden hacer? Por Facebook. Por Facebook. Muy bien, doctor Marco Almerí, muchísimas gracias. Muy bien, ahora sí me voy a trasladar, ¿no? Me voy para la mesa porque ya están mis invitadas esperando. Vamos a hablar hoy de Silvia Cornejo. ¿Qué dijo Silvia Cornejo tras la denuncia de violencia física y psicológica de su aún esposo? Sí, la denunció, pero además vamos a analizar el accidente, las imágenes. Este video es escandaloso. Este choque entre Silvia y su esposo, ¿fue intencional o fue realmente un accidente? Lo vamos a analizar también. Ya están nuestras invitadas, están Carlita Tarazona. ¿Cómo estás, Carla? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias. La doctora Juliana Sequera también está con nosotros para analizar esta situación. Hola, buenas tardes.